Jude Bellingham se lleva el balón, no lo quiso tirar al derecha, mano a mano de José Lu, José Lu solo se la regala a Vini, Vini recorta al portero, lo caza ya, no me lo creo, no me lo creo, madre mía, ay por favor, Bellingham arrodillado en el césped y gesto de Ancelotti que agita el brazo derecho como diciendo eso no se puede fallar, no se puede fallar, y José Lu está diciendo me la fumo, la próxima me la fumo yo, y yo tenía un hat-trick en el bolsillo, lo ha hecho muy bien, todos lo han hecho muy bien porque la carrera hacia delante de Bellingham, que recuerda al grandísimo Bellingham que es con el balón en los pies oh, como ha descargado niño, como ha descargado José Lu, ahora sí Vini, ahora no se puede equivocar Vini, se va de uno a dos, pues se equivoca, en serio pide penalti, pide penalti a Ancelotti, dice que le han empujado, no, le ha empujado pero le ha tirado ya, otro mano a mano que perdona tres, tres Paco lleva, eh las gradas a falta de goles azulones aplauden hoy no te llama Evangelio, ¿no Paco? está aquí, Manolo como siempre te llama cuando pasan estas cosas hoy es el Vinicius Antiguo